Los nueve cubanos que llegaron, recuerden, refugiados a Panamá, procedentes de Bahamas, tendrán que abandonar el sitio donde se alojan. La Cruz Roja Panameña dice que ya no cuenta con los fondos para continuar pagando por el alojamiento. Rolando Nápoles está con nosotros para actualizarnos, pero decían que les iban a dar permiso de trabajo. ¿Sucedió o no? Dos cosas. Mañana es que se tienen que ir del hostal Casa Cuba y el permiso de trabajo todavía no se lo han dado, hoy estuve en una conversación y me dijeron que se estaba gestionando, pero no hay nada seguro. Así que están en el limbo. No suelen en Panamá dar permiso de trabajo a los cubanos. Te lo digo yo que estuve casi tres años ahí. Bueno, le están gestionando... Ojalá se lo den en este caso. Sí, pero en este caso parece que sí, ¿no? Bueno, todo está en el limbo todavía. Hoy hablamos precisamente con el presidente de la Cruz Roja Panameña, quien está de visita de trabajo en Miami. Él nos explicó que están gestionando un permiso de trabajo gratuito para estos cubanos, pero también pidió la colaboración del exilio de esta ciudad. Este jueves tendrán que abandonar el hostal Casa Cuba en la capital panameña, los nueve cubanos a los que Panamá dio asilo humanitario tras estar detenidos en Bahamas. Solamente me dijeron que teníamos que salir de ahí mañana. Los cubanos viven en este hostal desde que llegaron hace tres semanas a Panamá, pero la Cruz Roja Panameña dice que ya no tiene el dinero para seguir pagando este alojamiento. De pensar hemos pensado en todo, ¿no? Porque, bueno, yo estoy aquí, pero he pensado en todo. Y la vida real no tenemos muchas opciones. Porque nosotros no tenemos trabajo, no tenemos nada aquí, no tenemos familia, no tenemos nada, imagínate tú. Jaime Fernández, presidente de la Cruz Roja Panameña, de visita de trabajo en Miami, explica que en estas tres semanas ellos le han cubierto alojamiento, comida y ropa. Pero ya nosotros no podemos continuar. Nosotros tenemos pagado hasta el día de mañana, que es tres. Hemos tratado de conseguirle los permisos de trabajo, cosa que no era nuestra responsabilidad como Cruz Roja. El titular de la Cruz Roja Panameña afirma que gestiona con el gobierno de su país, que le otorgue un permiso de trabajo gratuito a los nueve cubanos. El costo por cada uno de ellos sería de unos 300 dólares. Nos enviamos al Ministerio de Trabajo, lógico, hay una tarifa de los abogados que cobran por eso. Nos comunicamos con el embajador Cochet para que el gobierno intercediera, que le dieran gratuitamente su permiso de trabajo y ya con ellos, con eso estoy segurísimo que ellos van a salir adelante en Panamá. La Cruz Roja Panameña, el movimiento Democracia y activistas de derechos humanos, piden el apoyo del exilio de Miami para que los cubanos no sean desalojados. Y el gobierno hermano de Panamá cuando reciba la ayuda para la Cruz Roja Panameña va a extender visas dentro de Cuba para también el grupo de los cubanos que fueron deportados puedan obtener su libertad. Para cualquier donativo llamar al teléfono 305-264-7200 o enviarlo a nombre de la Cruz Roja de Panamá al P.O. Box 440661, Miami, Florida 33144. Rolando Nápoles, América Noticias.